Mi reto de esta semana es subir las escaleras corriendo o bajarlas. No hace falta que hagas muchas ni que subas todas estas serie de escaleras, pero toda la que puedas, ya sea en tu casa, por lo menos un piso o en tu trabajo, sube las escaleras corriendo. ¿Y por qué es esto? Porque a tu cuerpo le gusta explosividad, le gusta trabajar intensamente durante periodos de tiempo muy cortos y luego descansar y subir las escaleras corriendo es lo que nos va a permitir. Así que, ya sabes, sube las escaleras corriendo, cuando lo hagas, a lo mejor el primer día te resulta muy duro, pero luego después de varios días vas a ver que no es tan difícil y que te recuperas muy rápido. Este es el reto de esta semana, espero que lo hagas y nos vemos en los siguientes. si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, agur yogur, a subir las escaleras corriendo. Bueno, os dejo, voy a hacer otra serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!